Sí, muy buenas tardes, saludos a todos aquí desde Big Bear Califas. Pues aquí vamos a hablar todos. ¿Qué pasotes con los elotes, mija? ¿Por qué? Dice respeto, ¿qué onda? A ver, Lalo, aquí tenemos a Lalo, dile hola Lalo. Lalo, Lalo. Hola. Ay, mendigo, no me tires con nieve, me vas a mojar el teléfono. A ver. ¡Ey, bárbaros! ¡Ay! ¡No! ¡No! ¡Please! ¡Oh, Dios mío! ¡No! ¡No! ¡Ah! En mi cara. ¡Ah! ¡Get the camera! ¡Ah! ¡Cover the camera! ¡Ah! ¡Ah, man! ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh, no! ¡Er, man! Esos chambes son muy... van a ver cabrones, ¿eh? ¿No me van a chingar? ¡No, no, sigue yendo! ¡Toma el gran arma! ¡No, no, no! ¡Toma el arma! ¡Lo he conseguido! ¡Oh, eso es muy divertido aquí! ¡Hola! ¡Hola! Cierre, me cierre Ok, yo voy a poner Cierre, ese Ese Igual es mini, es mini Trasto Wait, wait Ahora sí, tienen lo que quieran Me vale Wilson Ale Echenle si quieren No que muy echadores Mira Dale Wow, mira que bonito, mira Como está poniendo el sol, mira No, 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 no Agárrala, de volada Yeah, go get it That's not the point Okay guys, say bye Okay, bye Bye